Bueno, en primer lugar buenas noches a todas las compañeras y compañeros, es una enorme alegría poder estar hoy acá con ustedes. Vemos tantas caras conocidas, tantos amigos, tantos militantes, que realmente es un placer y una alegría estar acá. Esta noche representa un punto de partida fundamental para la 99738 y la lista que presentamos de diputados por Montevideo de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Y a medida que avanza la campaña, que como decía Fernando ya hace un ratito que arrancó, esta campaña nos sigue presentando a la oposición con mensajes absolutamente vacíos. Y frente a eso nosotros hoy respondemos, primero con un compromiso militante muy fuerte y segundo con un compromiso además en el tema programático de nuestra fuerza política del Frente Amplio. Ese compromiso hoy lo expresamos, ese compromiso militante lo expresamos al presentar, al impulsar la candidatura de nuestro compañero Fernando Lorenzo para encabezar a este diputado por Montevideo. Es realmente un honor para nosotros por tenerlo y al igual que otros compañeros como es el chileno Rodríguez, como es Antique Cano, como es Elisa Villalba que hoy no nos puede acompañar y tantos otros. Realmente es una alegría poder hoy saber que esta lista, como bien lo expresaba el chileno, se potencia con cada uno de ellos y con todos los demás que también integran y que hoy aquí muchos de ellos están formando parte. Junto a ellos además queremos continuar trabajando junto a todos ellos en un país mucho más democrático, donde sigamos construyendo la equidad, donde sigamos construyendo derechos igualitarios para todos. Y así confirmar que la gestión de estos últimos 10 años del Frente Amplio sigue tan vigente como siempre. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay pasado que nos detenga. Lo que nos espera es simplemente el futuro para seguir construyendo. Ese compromiso desde la lista 99 y 38 también lo reafirmamos para seguir trabajando y ampliando lo que ha sido la agenda de todos los derechos humanos que el Frente Amplio ha venido trabajando hasta ahora. Nos queda mucho por hacer, pero sabemos que hemos logrado oportunidades para muchos y muchas que en otro momento era impensable. Para niños, para jóvenes, para mujeres y para todos aquellos vulnerables que muchas veces su voz no era escuchada por nadie. Y que hoy, gracias al Frente Amplio y gracias a nuestra fuerza política han logrado acceder y tener derechos y poder estar incluidos y ser parte de esta sociedad. Logramos además instalar un paisaje cotidiano de una sociedad que cambió, que hoy tiene expectativas, que es positiva y que construye hacia adelante. Y en ese camino queremos seguir continuando. No es un milagro lo que pasó en estos 10 años. Es parte de un aprendizaje que nos costó, ¿verdad? Y que fue profundo y que no va a cambiar. Que vamos hacia adelante y seguimos hacia el futuro. Ese modelo democrático que además nos permitió tener una gestión que mostrar responsabilidad, mostrar seriedad y mostrar además confianza para los y las uruguayos. Donde también además intervinimos desde el Estado para empezar a generar y a limitar y por supuesto a descender la pobreza que tanto nos trasladó en este país desde hace muchos años atrás. En ese camino y esa hoja de ruta es la que la 99738 va a continuar y que con esta lista vamos a seguir trabajando para lograr desde la 99738, desde el Frente Universal Egring y desde el Frente Amplio asumir el compromiso del modelo del país que queremos seguir continuando y trabajando. Y finalmente me gustaría mencionar que dentro de los contenidos programáticos que todos los que estamos acá hemos trabajado y hemos participado en ese programa que generó nuestra fuerza política, me gustaría hacer una especial mención a un punto que hoy en explícita manera tenemos que hacerlo y es que le decimos de la 99738 no a la baja la edad de contabilidad. Sabemos lo que eso significa, significa un retroceso para el país. Es una idea absolutamente alocada, pensar, es una propuesta totalmente simplista, pensar que los adolescentes a partir de los 16 años puedan ser juzgados bajo el sistema penal de los adultos. Es una reverenda locura, por eso reiteramos, no a la baja la edad de contabilidad. Compañeros y compañeras, simplemente era poder dejarles un saludo y poder compartir con ustedes esta gran alegría que nos embarga hoy a todos nosotros. Llegó la hora de movilizarse, llegó la hora de ir casa por casa, llegó la hora de tocar la puerta de todos los vecinos. Vamos a seguir trabajando en la 99738. Atrás, muy atrás, quedaron las angustias, quedaron los dolores, quedaron las crisis. Adelante nos espera mucho más. Nos espera más Plan Ceibal, nos espera más educación, nos espera mejor sistema de salud, nos espera crecimiento del país, y nos espera mayor integración social. Pero sobre todo saber que tenemos un rumbo claro y preciso y un modelo país en el que queremos continuar construyendo. Así que viva el Frente Amplio y viva la CUE de 99738. Gracias. Gracias. Gracias.